Oye tú, espérate, no entrenes todavía. Otro día me has martirizado, yo estaba posando con goce y tú has entrado, pero bueno, yo te voy a perdonar porque tú es campeón absoluto de España. ¿Qué año era? Dímelo. 2009. 2009, absoluto, ¿verdad? ¡Haga alucado! Eso, ¿no? ¡Haga alucado! ¡Haga alucado! ¡Haga alucado! ¡Es que la le pasó en el de Cataluña! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Este tío hoy quiere desafiar! Este también es este tío que está acá. ¡Hagá! ¡Parece como ha acabado! Pero se ve que quiere volver un poco... ¡Quiero ponerme otra vez al lado de la juventud! Que a ver si me pega algo. ¿Juventud? ¿Eres joven? ¡Eres joven! Ya, ahora, ya va al 42, pero bueno. ¡Somos todos viejos! ¡Bueno, bueno! ¡Escuchadme, chicos! ¡HAY! 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 a la vieja escuela con carlos espuelas que me va a machacar los brazos porque a ver si me cojo y me cojo el ritmo y me pongo las pilas y entonces me he puesto con él a su a su hoy mandas tú vamos a hacer el entreno de carlos espuelas que está haciendo actualmente que se está preparando para competir y vamos a darle caña a las dos monstruos de brazo está conocido de que tiene en tríceps que joripata sí ¡Ey! ¡Bueno! ¡Uy, sí! ¡Vamos, Carlos! ¡Pues vamos, Carlos! ¡Eso es! ¡Si, si, si, si! ¡Uff! ¡Esta es tuya, Carlos, no? ¡No, está bien! ¡Jávale! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Dale, Carlos! ¡Buena, buena! ¡Eso es, tío! ¡Muy bien! ¡Buena, Carlos! ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡Bien! 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 Este mangalo, es mi orden, soy director hoy Dios, Dios, la puta que la parió, ¿verdad que no estabas entrenando tu? No, no, dos veces no, no come, por eso ahora, por eso hemos hecho de apuesta de eso, de su peso Nos van a estar atrapalados Vamos aатов ¡Ay! 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 ¡Qué bicharraco sois! ¡Ay! 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 Igual, igual. Si a ti te va bien, a mí me tiene que ir. Me he puesto a ver a lo que ha salido. Venga, aquí. ¡Animale! ¡Y otra vez de manga! ¡Qué religioso eres! ¡Luego, luego! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es lo que quiere ver la gente? ¡Hijo de puta! Si, si le manga todo es que no me da burlo. ¡Ay, ay, ay! Te tiran flores Ah no son flores Una cinta médica Qué cabrones Quieren que me mida Quieren que me mida Más o menos Eso es fantasía Nunca llegarás Es un sueño No, no, es de Namek Es de Namek Es de Namek De Dragon Ball Es de Namek Vida buena de drag Venga Juan a entrenar Vamos a hacer Vamos a ello Hombre Qué pasa Por ahí te busca negras Oh Muy bien Esta 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 Es puto Tori Sesti Oh Y todo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espérate Que estoy matando Porque estamos grabando ahí un video ¿Todo bien? Si Si Ya vamos a grabar un video Si Vamos a grabar un video de carne a propóleo ¿No? ¿Cuál está la cinta? Que Vale Mira esta No No ¿Qué tal? No Miras No 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 vamos a mirar entre 10 y 15 y aquí que va a ser 15 que estábamos haciendo 3 y 5 cuando vaya que vea que va muy cómodo ahora mismo parece estar Vamos Carlos, va, apriétale fuerte, venga, eso es, eso es, bien, 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 buena, eso es, chicos, os quiero mostrar mi camiseta, porque van a, va a haber personas que, que, que la van a conocer, esta camiseta tiene, yo que sé cuántos años, pero buenos recuerdos. Ya, tu segundo sponsor, ¿no? Sí, mi segundo gran sponsor, ¿vale? Una vez que terminé con All Star, fiché por este mentor, y bueno, muy bien, muy bien, muy contento. ¿Qué año era, 2000? Uf, no me digas, no me acuerdo exactamente, yo soy, tengo lapsus mentales. ¿Dos mil y poco? Sí, y bueno, siempre muy agradecido con todas las marcas que han confiado en mí y me han apoyado durante toda mi carrera. Y como no, a mis amigos de este mentor de la época, un fuerte abrazo para vosotros. Tú también tienes tienda, ¿eh? Yo, mira, me patrocinan este. Yo mismo. Acepta a ti mismo. Acepta a ti mismo. Pégate un poco. Ese, hermanazo. Uh, uh, un poco, un poco, un poco más, más. Oh, joder, tío. Esas curras, vamos. Venga, eso es. Sí, eso es, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Venga. Muy buena, sí, señor. Vamos, vamos, eso es. Vamos, Carlos. Se va explotar, tú. Eso es, muy buena, Carlos. Mira, mira, que se le vea. Qué bueno. Venga. Full martillo. Vamos. 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 Venga, bombeale fuerte. Venga, eso es, eso es. Sí, señor. Vamos. 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 Eso, eso, eso. Vale. Dejáselos ahí, Carlos. Y ponte de cara al espejo. Hazme un doble bíceps, pero no para cosar. Simplemente apriétame los bíceps a tope. Y aprieta, aprieta. Ahí, localiza. Aprieta. Fuerte, fuerte, fuerte. Ahí, separación ahí. Venga, fuerte. Eso es. Joder. Muy bien, Carlitos, eh. Has cambiado, eh, niño. Ya se va viendo, ya se va viendo esto. Ya se va viendo. Dice, no me subestimes o algo. ¿Y de qué te pensabas, no? Que te pensabas. Muy bien, muy bien. Vale. Vamos allá. Venga. Hostia. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Gracias, gracias. ¿Verdad, tío? Mi toalla de mamúsculo. Claro, tío. Es que soy un desastre. Ya que estamos, os recuerdo, podéis usar el código descuento en toda la página de más músculo. Bautista 10. Un 10% de descuento para todo el producto. Y si usáis los productos de la gama más músculo, mucho mejor. Venga, echa publicidad. Esto es spam, eh. Es spam, tío. Vamos. Tiene ahí una V que le sale. ¿Qué es esto? Yo sé que hay alguien que se ha hecho un imprante y luego está moviendo con una control remoto. Sí, 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 sí. Párate, eh. Ujú. 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 ¿Qué? Te ha dicho un cardiólogo... Eres un gordo, ¿no? Te sobra, te sobra, ¿no? Sí, 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 te vi que tú dices que es demasiado gordo. Es sobrepeso, tío. Me sobran 20 kilos, ¿no? Me sobran 20 kilos de grasa todavía. Sí. Sí, dice. Se le baja, se le baja al chaval, ¿sabes? Ahí está, ahí está, ahí está. Es que no le sube más, ¿eh? Que no me remanquen más. Taka, cabrón. Aquí mando yo. Yo diría que sí. Tú tienes un poco más ventaja. Hombre, claro, tengo que tener cierta ventaja. Tengo que venir lleno de esa crepe igual a la vez. Escucha, claro. Eres un cabrón. Eres un cabrón. Estos son unos cabrones. A ver. Que tú vas a tener más brazos que yo. Vamos a ver, vamos a ver el brazo, va. No, yo primero. Estos son curtis, aparecen chicas, ¿vale? Que yo tengo la teta más gorda, ¿qué no? A ver, vamos a medirle el brazo a Carlos. Ok. A ver. Ok. Depende de lo que mida. ¿Apostamos o no? A ver, venga. Vamos allá. 47. No, 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 ha fallado. A ver, bien. Sigue perdiendo tú, ¿eh? Mira, 49. Clavaos. Hostia, no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. A ver, a ver. Venga, adiós, chicos. De aquí decidimos el vídeo. A ver, a ver. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué cabrones? Bueno, me voy a medir ahora y me voy a medir de aquí a un tiempo. Un mes después, ¿no? Me has pillado fuera de fuego, ¿eh? Estás comiendo, a ver, me van a que coma fatal. Uf, madre mía. Madre mía, madre mía. ¿Lo ves? Uf. Venga, vamos allá. Como mida menos, corto el vídeo. Esto no se va. No se va a medir. Pues mira, taca, no le miento, ¿eh? 48. Desgraciado. Es mentira. Es mentira. 28 no, ¿eh? 28 no. No puedo bajar de 50. 50 es mi mínimo. Eso es como niños, tío. Muy bien, muy bien. Escucha, Carlos. Vamos que te voy a medir en la lucha. No. Vale, hemos terminado el entreno de brazo. La posibilidad que quiero que te vea la gente. Hay que decir que Carlos está en proceso. ¿Cuántas semanas te quedaste, Carlos? Pues con esta, 12. 12 semanas para la competición. Bueno, ya se te va viendo bien. Estamos, pero ahí todavía queda ese puntito de tal. Posa un poco, Carlos. Te quiero que te vea la gente. Mira, eso es, tío. Bueno, la media ya muy bien, tío. Muy bien, tío. 12 semanas. Aparte de eso, que no. Joder. Eso es, Carlos. Bueno. Qué bueno, tío. Los perfiles ahí. Ese tricestaco bueno ahí. Eso es. Qué tanque, qué tanque, qué tanque. Qué tanque. A ver. Mira, 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 mira. Ahí clama la media, Carlos. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira, mira. Muy bien, Carlos, tío. ¿Haces un perfil conmigo? Sí, tío. Hazlo. Escúchame. No puedo posar porque hasta que no lleguemos a los 100.000 suscriptores. Esa es la otra vez. No, no. Hazlo. Hazlo. No, hazlo. Una de triste. Es triste o de pecho. Me da igual, me da igual. Me da igual, me da igual. A que tú quieras. Es como, por favor. Venga, a tres, te vas. Wow. Qué guay, tío. Hácelo así también. Wow. Muy bien, muy bien. Vale, ya está, ya está. Tengo ha sido un placer. y bueno, día a día disfrutamos aquí en el gimnasio pero si nos gusta nuestra gran pasión Carlos te odiamos todo escúchame teóricamente ha acabado el vídeo, pero como está más grande que yo, este cabrón me ha pillado fuera de juego yo voy a seguir entrenando chino chano, que no se diga a ver, a ver wow otra vez yo te digo, eres gordísimo haz caso de a tu cardiólogo tienes gemelo en príceps, sabes hasta que no tenga dos centímetros más que el Carlos no paro wow wow ha 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 no paro